Ahora se viene el chiste de Gonzalo, por primera vez en televisión. Traje chiste, traje chiste. Gracias, gracias, gracias estimado, gracias, 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 querido público. Vamos, esto era una mujer, 40 años, rica, una mil, esas mujeres, esas mamás que son ricas, ricas, ricas. Ah, ¿ustedes saben, profesor? De verdad, muelas. De verdad, que la vieja es buena. Entonces, la vieja va saliendo del casino, la había ido bien en el casino. Iba con su vestido apretado, ella, bajando la escalera, ajustada, curada. Iba curada, pero entera curada, pero había ganado. Iba curada bajando ahí la escalera, rica. O sea, me iba curada, pero bajando bien, digamos, curada rica, como que uno dice... Digna, digna, como que esta una la ve a la pasada y dice, ah, equipo, como que te ayudo y ahí, ya. La pillo, la pillo, la pillo, la pillo, la pillo, la pillo medio filo. Esas viejas que, ah, medio filo. La vieja, pero curada, 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 pero curada, vos. Cuarto de el daño, se saca los tacos. Ah, y va con los tacos en la mano y de repente empieza a buscar su auto, ¿cierto? Entonces empieza con la alarma, así, me va curada. ¿Viste cuando uno está medio pasado y uno cachan de estar al auto? Y sentía, ¿dónde está el taco? Y de repente ahí estaba, el Ferrari. Ferrari rojo, no, vieja, rica y con plata. Y curada. Y curada, 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 curada. Y sin taco. Y cuatro de la mañana, sin taco. La mamá. Y sola, la mamá. Y me va a echar pirada y ya está. Entonces, trate de meterse al auto y no le funciona. No puede abrir el auto. ¿Qué pasa? Decía yo con este auto, si este auto está nuevo. Y de repente se sienta en la vereda con las piernas abiertas. Así como mujer curada, ¿no? Y empieza a mirar el Ferrari. Este Ferrari. Y le empieza a hablar a... Al sistema. Al sistema, pues le empieza a hablar a... Empieza a tener el diálogo. ¿Al cuánto? Al chorazón. Al chorazón. Al chorazón. Entonces le empieza a hablar al chorazón. Y se da cuenta... Y se da cuenta... Y se da cuenta que andaba sin calzones. O sea, curada. Rica. El Ferrari estacionado. Rica. Y le empieza a hablar al chorazón. Entonces le dice... Dice... Este Ferrari. Es gracias a ti este Ferrari. Es gracias a ti. El departamento. Es locuo. Es gracias a ti. La casa en la playa. La casa en la playa. Es gracias a ti. El departamento en la nieve. Es gracias a ti. Y de repente no se da cuenta... Y se empieza a hacer pipí. Y le dice... Ya, pues... No te pongas a llorar... Si no te estoy retando. Le dice... Es que...